Roxana Daniela Elvir Barrientos Roxana Daniela asiste al quinto grado de la Escuela de Niñas José Cecilio del Valle en Tegucigalpa Francisco Morazán, escuela donde asisten 891 alumnos en dos jornadas. A esta pequeña artista le gustaría ser doctora o abogada, pero también una exitosa pintora y que sus obras sean reconocidas a nivel internacional. A mí me gustaría ser pintora porque me gusta mucho el arte y el dibujo y porque me gustaría representar a mi país. Me gustaría que el mundo conociera Honduras como un lugar donde hay buenos artistas, buenas personas que tienen muchos talentos. Roxana es una excelente alumna y su clase favorita es Ciencias Naturales. Además de ser muy querida en la escuela por sus compañeritas y docentes. Como alumna académicamente es excelente. Niña de arriba de 95 de índice académico en todos los años que ha pasado aquí en la escuela. Roxana vive con sus padres, hermanas, tía y abuela y camina media hora para llegar a la escuela junto a su madre, quien se siente muy orgullosa de su hija. Mi sueño como madre es verla hecha una profesional pues y que se destaque en lo que ella elija hacer. Ella tiene su sueño, quisiera ser ella una artista. En el dibujo le agregué una mesa que representa el mundo y que tiene los alimentos ahí para representar el mundo con la comida. Los niños representan algunos de los continentes del mundo y los árboles y las plantas significan la naturaleza que nos brindan los alimentos. Como su dibujo lo explica, Roxana Daniela sueña con un mundo sin hambre donde todo sea paz y alegría.